Esta semana se publicó el libro La salud de los papas, medicina, complots y fe, desde León XIII hasta Francisco, y el papa causó revuelo al afirmar que se imagina morir en Roma, siendo pontífice y que no regresará a vivir a Argentina, su país natal. Siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito, y en Roma, a la Argentina no vuelvo, no le extraño, viví allí 76 años, lo que me aflige son sus problemas. De su respuesta se desprende no solo que no regresaría a vivir a Buenos Aires, sino que no descarta que su papado pueda concluir con una renuncia como Benedicto XVI, papa emérito. Esto también confirma que en buena medida Josep Ratzinger, con su histórica decisión del año 2013, sentó un precedente en lo que concierne a la sucesión vaticana. Es un libro histórico, atrapante y único. Histórico porque todo lo que sucede es cierto y documentado. Atrapante porque es una historia que supera cualquier ficción. Y único porque por primera vez, un papa habla de su salud con la claridad que lo hizo Francisco. En la conversación con el periodista y médico argentino Nelson Castro, hablan sobre la salud y los problemas que Francisco tuvo a lo largo de su vida, entre los que se encuentran un cuadro pulmonar severo en 1957 y la neurosis que padece. La describió como una mezcla de ansiedad y tristeza. Dijo también que la muerte es un tema en el que piensa, pero no le teme. Nunca he sentido fatiga ni falta de aire, como me explicaron los médicos. El pulmón derecho se ha expandido y ha cubierto toda la emitora cipsilateral. Durante la dictadura militar en Argentina, entre 1976 y 1983, el papa Francisco confesó que recurrió a una psiquiatra cuando era provincial de los jesuitas, momento en el que tuvo que llevar escondida a una mujer para sacarla del país y salvar así su vida. Durante seis meses la consulté una vez por semana. Me ayudó a ubicarme en cuanto a la forma de manejar los miedos de aquel tiempo. Imagínese usted lo que era llevar a una persona oculta en el auto, solo cubierta por una frazada, y pasar tres controles militares en una zona de campo de mayo. La tensión que me generaba era enorme. El Santo Padre se ha mostrado con esa espontaneidad que lo caracteriza, dejando en claro que ama su trabajo, que a veces se siente muy cansado, que no le gusta viajar, pero es parte de su tarea. Que no hace deporte porque no tiene tiempo y que ama el momento de la siesta para despertar renovado. Sin duda, el libro lo transportará por un viaje a lo más impenetrable de quienes en algún momento guiaron a la religión católica, y le abrirán las puertas a lo más íntimo de Francisco Bergoglio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!